Teatro, plaza, fiesta de AM Tradición, le dicen qué bonito vestido, le dicen Viviana, ¿qué tal, cómo estás Vivi? Bueno, muy bien, acá acabando de terminar esta fiesta de Radio Tradición, 30 años, la verdad que muy contenta y bueno, disfrutamos de diferentes espectáculos, entrega de distinciones, así que bueno, feliz. Impresionante todas las menciones que entregaron, muchísima gente, estuvo explotado el teatro. Exacto, sí, sí, bueno, todo lo que es la programación de la radio, que son 57 programas, más las de distinciones especiales, bueno, muchísima gente. La familia Ballesta acá, la verdad que toda la gente estaba muy agradecida, contamos un poco, 30 años de la radio, muchísimos años. Sí, la verdad que sí, bueno, con programas de diferentes índoles, desde deporte, cultura, música, el tango presente, el folclore también, tuvimos el ballet folclórico municipal, Héctor Anchaba con los de Tilcara, Juan Soto haciendo tango, el profesor Walter Capurro haciendo una demostración de taekwondo, en un perfil de la mesón de la elegancia, y finalmente los chicos actuando cumbe-cumbe, haciendo un poco de cumbia. Explotado, la verdad es divino, la pasamos bárbaro, así que bueno, espero que se repita. Sí, seguro que sí, próximamente seguro estaremos con alguna otra actividad, y bueno, siempre dándole un poco de movimiento a San Martín, desde la radio, por supuesto, con toda la música, con toda la gente, y como te decía, bueno, más de 150 personas que conforman toda la grilla de Radio Tradición, muchísima gente que trabaja a diario, dándole lo mejor a nuestros oyentes. Ahora a seguir escuchando, ahí Edición Limitada, ¿no? Ahí estamos, con Edición Limitada, de lunes a viernes, de 3 a 14, y en Somos Norte, Canal 7 de Cablevisión, viernes a las 18. No se lo pierdan, ahí convivían a Nelly, ¿eh? Ahí estamos. Muchas gracias. Esto fue en el Teatro Plaza, 30 años de AM Tradición, impresionante, explotó.